¡Sálgalo! De mi negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Sigo enamorado De mi negra Tomasa Estoy ilusionado Ahora, más que nunca Esa es mi negra linda Que antes me volvieron loco Ahora, por sus caricias Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Ay, ay, ay Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Esa negra linda, esa negra linda estás Llena de sabor, llena de sabor Esa negra linda estás, esa negra linda estás Llena de sabor, llena de sabor Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Me está volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Estaba volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Estaba volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco ¡Ay, qué bonito lo baila! ¡Ay, qué bonito lo baila! ¡Gonzalo, Alex! ¡Y te sigue gustando! ¡Ay, qué bonito lo baila! 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 el que no chifle no me encuero abusados oye pues de veras, mucha ropa salí muy tapada